Música ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Vamos a ver si es para el ciclo. Vamos a ver si es para el ciclo. Gracias. 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 No quiere salir el gelato, va a costar el gelato, lo suyo. Bueno, pagará algo, digo yo, ¿no? No entran los huevos, macho, tiene huevos, ¿eh? ¿Quiere doblar? Ni dobla ni opción. ¡Esta en el ciclo, tío! No jodas, sí que está en el ciclo, sí! Sí que está en el ciclo, tío. Madre mía. Sí que parece que estuviera en el ciclo, macho. A ver que pone arriba No es bueno No, vamos a uno azul Vamos a uno azul No Vamos a ir para arriba Vamos a ver a cinco, a ver si quiere entrar El luchoso y el lato No, sale y el lato Madre mía Mira, hostia Si que está con el ciclo Si, si, si Hostia, que hostia, que pasada Está con el ciclo Está con el ciclo Vamos, está con el ciclo Hemos pillado Siento que 140 Abajo A tres Que donde me está pagando Pregunta Eva Las que hemos cogido Lo malo que se me ha ahogado la batería Esto es alguna vez por la prueba De que cerra con más de tal y caía ¿Sabes? Si, si, si Se ha tirado el ciclo Ah, es que Un, dos ¿Está o no está? Sí que está Vamos a levantar pañal Vamos a levantar pañal Ya tienes ahí No habrá prendido No, pero si Bastante pañal como el Como el blanco El lato se subió Pero no se ha subido Es que el blanco es más barato ¿Qué? El blanco es más barato Sí, para que no lo haga Claro Vamos a levantar Bien para arriba Venga Ahí estamos, ¿síste? Paso abajo Si quieres, eh Tengo que caminar Será un ciclo falso de siete Yo que sé No sé, no lo conozco Mira, no, ahí está Ahí está Ahí está, vámonos Tutti dorado Tutti dorado Cuatro Vamos a chistar, ¿no? No Vamos a ver Ahora sí Tres Ahora sí Acerrán Porque aquí Poner las medidas Y por eso Cuando tú Puedes poner las medidas De distancia Acerrán O O Estar Correo Ese es el problema Lo demás Ahora sí He cambiado algo No termino de pillarlo No termino de pillarlo Vamos a ir para arriba Venga, tres Y el gelato sin salir Ha salido robado tres veces antes el gelato Voy a esperar a haber tirado una vez más a los verdes Y me largo Si es que quiere darlo, vamos Igual la gana me limpia Vamos al azul, vamos No, mi azul no es ni polla Madre mía lo que está tardando esto Mira, te de doscientos abajo a doscientos en suerte Venga, se suben arriba Vamos a echarle Y el gelato sin salir Venga, vamos, hombre Múralo 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 Otra joya sin punta pavo Madre mía Ah sí, voy a ir a salir a la izquierda de una vez Ahí está, menos mal A ver si paga lo bueno Está jugando al máximo Al máximo del todo El carnaval me va bien O sea, nada más No puede ser, tío Extra, vale Ahí Venga, vamos También la última, venga Pues ya está toda Qué chulo, mira, mira toda Vámonos Vamos a ver, que estoy mi perra Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué enganchas tú? ¿Qué enganchas tú? Bueno, mis perros No, 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 gano diez euros No, 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 no gano diez euros Viene con ciento noventa No, gano diez euros Ahora vamos a ver si quiere entrar Si quiere seguir el ciclo de los eso lo va a dar vamos a jugarle a uno ha quedado el auto muerto ¿qué pasa este? ¿qué protesta? se ha quedado muerto si se corta de esta manera no voy a jugar más estoy viendo a ver si va a cortar la batería tengo justo la batería ahora mismo se ha quedado muerto ahora un chiquito de bono a ver si quedan los 7 ahora